¿Qué es el Banco Provincia? Y de tintes muy agresivos y anticonstitucionales Impulsada por la gobernadora María Eugenia Navidad ¿Por qué? Para poner un poco en auto a la gente ¿Por qué digo de tintes anticonstitucionales o inconstitucional? La historia de la caja del Banco Provincia tiene 6 años 100 años, perdón En esos 100 años, 6 años, muy poco Si yo digo que poco No daba 6 años, es muy poco Tiene 100 años, dentro de esos 100 años se cambiaron Se modificaron 6 leyes Y en todas se tomó siempre Como modo de reforma Tener en cuenta La constitución de la caja que tiene un presidente Tiene un organismo La caja de jubilaciones Y siempre fue consulto en cada una de las reformas Esto fue una reforma Lamentablemente una ley express Entre gallos y medianoche Que sale de forma rápida Relampagueante y violenta Sale un día para el otro y en 4 días se aprueba Entonces sinceramente La forma es muy violenta Y a eso sumarle A eso hay que sumarle Hay que sumarle que esta reforma Lesiona Lesiona lamentablemente El haber jubilatorio De los jubilados que han aportado durante 35 años Que han aportado durante 35 años Otros 30 años Depende de los aportes Que han aportado Desde el 21 hasta el 19% Lo cual nos pone A los empleados del Banco Provincia Activo Como uno de los mayores aportantes Por así decirlo A una caja previsional Porque esas son las cosas que no se hablan Lesiona el haber jubilatorio La sustentabilidad de la caja En la cual El Estado tenía que hacerse cargo Y hay que hablar Hay que hablar de algo que sucede Que es el déficit de la caja El Estado no se haría cargo Por lo cual quedaría una caja Desfinanciada Y lamentablemente El haber de los jubilados Estaría en baja Ahora, ¿no es deficitaria ya como está? Pese a las grandes A ver, los grandes aportes Que hacen los empleados Bueno, primero Muchas veces para hablar De cómo se llegó a esta situación de la caja Hay que ver el comienzo De por qué se llega a un déficit Pero ¿es real que es deficitaria? Sí, hay un déficit Eso hay que reconocerlo Hay un déficit ¿Y cómo es deficitaria? Pese a semejantes descuentos Bueno, el tema es así Ah, descuento que no sé Quiero algo en claro que no lo dije No solamente aportan los activos Los jubilados aportan el 10,8% Estarían aportando un 11 Casi un 11% de su jubilación El problema es el siguiente La caja de jubilaciones Por eso vamos un poco Al principio La raíz de este problema La caja de jubilaciones Del Banco Provincia Tenía una actividad Que era Provincia Seguros Que Provincia Seguros Cada seguro, por así decirlo Que colocaba el empleado de banco Las utilidades iban a la caja de jubilaciones Con eso vos lograbas un sustento de la caja Al margen del aporte de los jubilados Y el aporte de los activos Al quitar este sustento Y pasar a manos de negocios Ni siquiera al Banco Provincia Si no del grupo BAPRO Algo que está fuera del Banco Provincia Le quitan sustentabilidad a la caja A eso sumale Que hoy tenés mayores jubilados Por activos Vos tenés 16.000 Casi 16.000 jubilados Y tenés 10.500 activos Esto también es error De gobiernos anteriores ¿Por qué? Porque han permitido Que se resienta muchas veces La dotación En distintos lugares Hoy muchas veces La gente habla De que hay poco personal Y nosotros también mismo Lo reconocemos Poco personal Porque hubo políticas Sinceramente De gobiernos anteriores Que han permitido Que lamentablemente Quienes son los activos Del Banco Provincia La dotación Vaya en desmedio Y vaya cada vez menos Y a eso sumale Que hubo terciarización También dentro del Banco Provincia De muchas cuestiones Esa terciarización Es la que se está superponiendo Con empleados del Banco Provincia Que son los que realmente aportan Entonces Es un caudal de cosas Que ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Quién tiene el deber Constitucional de hacerse cargo? Es el Estado No son los jubilados Que han aportado Durante 35 años de su vida Juan, ¿y qué es específicamente Lo que marca la modificación De esta ley Que tiene 100 años? Bueno Primero La ley que regía anterior Era la 13.364 Donde el eje fundamental De la ley Era que el Estado Tenía que hacerse cargo De este déficit ¿Por qué se tenía que hacer cargo De este déficit? Por lo anteriormente dicho Porque fueron Las mismas Las distintas resoluciones De distintos gobiernos Las que fueron Lesionando la caja No fueron los jubilados Otra de las cosas Que quiero dejar bien en claro Es El tema De la estigmatización Que hay por parte del gobierno Diciendo que son jubilaciones De privilegio Yo lo quiero Agradezco la oportunidad ¿Con cuánto se jubila Un bancario? ¿Jubilación promedio? Una jubilación promedio Es de 40.000 pesos 40.000 a 45.000 pesos Hay muchas verdades a medias María Eugenia Vidal Salió diciendo De jubilaciones De 160.000 pesos El único rango jerárquico Dentro del banco de carrera Que puede llegar A una jubilación Sin ningún tipo de Digamos No han hecho carrera Dentro del banco Y son los que cobran Cobran eso Correcto 20.000 pesos Yo interrumpí No, no, está bien No, no, estabas contando Que hay verdades a medias Hay verdades a medias Primero privilegio Se habla de jubilación De jubilación de privilegio El privilegio Es algo inmerecido Y acá la gente No está cobrando Un privilegio Algo inmerecido Está cobrando Lo que aportó Porque estamos hablando De que los aportes Son muy altos Y otra cosa Que también quiero destacar Nosotros como activos En cada una de las paritarias El primer mes Que nosotros En vez de percibir El aumento El empleado Del banco provincia El aumento Va a la caja Cuando vos En el banco Hacés carrera Y te nombran Dentro del banco provincia Tu nombramiento Que asimila Que vos cobrés Asimila A que vos cobrés Un poco más En tu haber Ese primer mes También va a la caja Y ahora Desde el gobierno Nos quieren hacer creer Que nosotros Somos los culpables Y nosotros Tenemos que pagar Ese déficit Por políticas mal implementadas Juan Y este 10% Que tienen que seguir Pagando los jubilados O sea El jubilado Pongámosle Que cobra 20.000 pesos De esos 20.000 pesos Tiene que aportar O ya están descontados De esos 20.000 pesos Que cobra El jubilado Que menos cobra En el banco Tiene que aportar El 10% De los 20.000 pesos 20.000 pesos Yo te estoy hablando De una jubilación promedio De lo que el jubilado Está cobrando En mano Ya libre De aporte O sea que ya está descontado Ese 10% Lo que vos tenés que decir Que se habla De un 82% móvil Que es un 82% móvil Mentiroso ¿Por qué es mentiroso? Porque si el 82% móvil Te están quitando El 10,8% Estamos hablando De un 71% Esa es la realidad Juan Se vienen los paros ¿Cuándo son los paros En el banco provincia? Bueno Como dijimos anteriormente El jueves 1 Viernes 2 De febrero Y el jueves 8 Y 9 Y 9 de febrero Esto es en la totalidad De la provincia De Buenos Aires Si es sin permanencia En el lugar de trabajo Y sin atención al público El banco Y sin recargar En los cajes Automáticos Mira, hay algo Eso es un punto Que sinceramente Se está debatiendo Desde las comisiones Gremiales internas En conjunto con Bancaria Bancaria sacó Un comunicado Que lo tengo acá Salió ayer A última hora Hoy a primera hora Lo están recibiendo todos Donde dice Que es con quite De colaboración Y eso A cada bancaria Le da autonomía A cada una De las seccionales Para implementarlo Como quiera En base a los trabajadores Nosotros tenemos Que saber algo Que esto no es algo Instituido solamente Por un interés Desde la conducción Acá Desde la conducción Hasta el Banco Provincia Todos somos trabajadores Y yo lo que quería expresar Es que hay un malestar Muy importante Muy importante De los trabajadores Y los jubilados De la provincia Con esta situación No solamente Porque es una situación Que lesiona Tanto a activos Como a jubilados Si no hago hincapié En las declaraciones De la gobernadora Que si bien Tiene formas Muy prolijas La verdad Que en esas formas prolijas Nosotros encontramos Una agresividad Institucional Muy evidente Juan, hablando de agresividad ¿No es agresión Aquellos que tienen que cobrar Por Banco Provincia Que se hagan paro Justamente Días de cobros? Sí, es muy agresivo Yo te mentiría Yo sería más fácil Decir diplomáticamente Decir no La podría dibujar No, vale la sinceridad No, no La sinceridad ante todo Sí Sí, lamentablemente Es una situación Tan compleja Tan compleja Que nos lleva A tomar Esta decisión Que nosotros sabemos Que lesionamos Dos días A ver Uno no es ignorante Esta medida sale En una fecha crucial Sale en una fecha crucial Sí, sí, claro En una fecha de cobro Sinceramente Nosotros Desde mi punto Como referente De trabajadores Cabe pedir disculpas Pero pedir solidaridad Porque son solamente Dos días Que se retrasa El cobro Y acá estamos hablando Pero para un día Para una persona Que cobra 7 mil pesos Me dejás Me dejás Me dejás terminar Me dejás terminar Pero sinceramente Creen que esta situación La llegamos Porque nosotros sabemos Que si hoy no hacemos Estas medidas profundas Nosotros sinceramente No vamos a ver Lesionado El haber jubilatorio De los jubilados Del Banco Provincia Por dos días Lo vamos a ver Lesionado Lamentablemente Por un tiempo Hasta que las cosas No cambien Estás Juan Carri Con nosotros ¿Qué pasa Juan Si pese a los paros Que ustedes van a llevar A cabo el 1 Y el 2 Y el 8 Y el 9 No hay una devolución Satisfactoria Por parte de la gobernadora? Yo creo que va a haber Una devolución Te digo por qué Porque Como trabajador Que soy Yo la hago culpable A esta De esa falta De paz social Porque lo podemos decir Paz social A esto Día de cobro Yo la hago culpable A ella Yo no creo Que la gobernadora Que trata de mantener Una imagen Que de hecho Tiene una imagen Muy positiva En la provincia Por más que A mí me pese Tiene una imagen Muy positiva En la provincia Yo no creo Que ella Tenga la intención De manchar su imagen O llevar esto Al extremo Por más que Sus declaraciones Han sido Sinceramente Por así decirlo Burdas De una forma educada Desde el tema Del privilegio Hasta decir De jubilación De 160.000 pesos Que eso justo No lo aclaré Y lamentablemente Los que cobran 160.000 pesos 16.000 jubilados No llega al 1% Que son los que se jubilan Con la mayor jerarquía Que son los gerentes generales Entonces Si vos tenés 16.000 jubilados Y decir que hay jubilaciones De 160.000 pesos Por 20 casos 30 que habrá Sinceramente es burdo Entonces ¿Cuál es la pregunta? Yo no sé Si la gobernadora Está mal informada O sinceramente Lo hace adrede Para estigmatizar A los trabajadores Y a los jubilados Y a los jubilados Del Banco Provincia Muy bien Bueno Vamos a seguir hablando Después Hablaremos del Banco Provincia También Son temas muy difíciles Porque la mayoría De la gente La población en general No tiene ni este tipo De jubilaciones Ni el tipo de ingresos Que tiene bancarios Que todo Nadie dice Que sea ni una cuestión legal Ni sea merecido Todo seguramente lo es Y estaría buenísimo Que todos Como bien dice Claudio Puedan llegar a cobrar Más cerca De lo que cobran Los bancarios O como se jubila El bancario Y no como se jubila La mayoría de las personas Que tienen 7.000 pesos De ingresos Entonces cuesta A veces hablar Porque uno entiende Los planteos De bancarios Pero por otro lado También es difícil Para la gente Que si cobra mucho menos Y no puede cobrarlo Hay que hablar Que cobra 7.000 pesos Y se le atrasa Dos días Es muchísimo Es muchísimo No es lo mismo Una persona que cobra 20.000 pesos Y se le atrasa Dos días el cobro Que el que cobra 7.000 Y está esperando La plata Para ir a comprar el pan Perdón Parece demagógico Claro Hace 10 días Hace 15 días Bueno Quiero decir algo No sé si se dieron cuenta Ustedes lo tienen que saber Como periodistas que son Y que muchas veces Están en la materia investigativa Que se han De investigación Que se han adelantado Muchos de los cobros El gobierno Está adelantando cobros Porque toma una previsión Porque esto no es que sale De un día para el otro El gobierno mismo sabe Entonces Fíjense por ahí En algunas situaciones Y otros jubilados Que están adelantando Los cobros Continuamos en el desayuno Con Juan Manuel Carri Que aparte de ser Secretario General De la Asociación Mancaria De Tandil También es presidente Del partido justicialista Casi que podemos decir Flamante ¿No? Juan ¿En qué situación Te has encontrado Aquí al peronismo Al partido justicialista En Tandil? Primero Como lo dijimos También en campaña Con una deuda Con una deuda Ya que utilizamos En el bloque anterior La palabra déficit Vamos a seguir utilizándola Ahora Hay un déficit Del justicialismo De la conducción Del justicialismo A nivel local Con el afiliado Y nosotros Una de las cuestiones Que tenemos que subsanar De forma muy Muy imperativa Y muy rápida Es ese déficit Que hay El otro día Estamos juntando firmas En favor De que se revea La reforma Previsional Y fue una Una jubilada A retarme A decirme Nunca me fueron A ver del partido Hace años Que soy jubilada Y situaciones Como esas Se replican Entonces Hay Para con el afiliado Hay un déficit Había 11.400 afiliados El padrón quedó En 6.300 Hay mucha gente Que te pregunta Por qué la desafiliaron Entonces Para con el afiliado Lo que tenemos que hacer Es Primero Tratar de afiliarlo Y segundo Por lo menos Que tenga un sentido De pertenencia Al partido justicialista Que es lo que había pasado En estos últimos cuatro años Yo no quiero faltar El respeto A ningún referente Del justicialismo Pero si tengo que decir Que el partido justicialista En Tandil Había partido referencia Y lo que es peor Los peronistas En Tandil No nos referenciábamos Dentro del partido justicialista Entonces Eso es un saldo Un déficit Una deuda pendiente Que yo creo Que no la puedo abregar A conducciones anteriores Me tengo que hacer cargo Yo y tengo que saldar La ropa ¿Qué se viene para adelante? ¿Acciones para el futuro? Sí Bueno Primero poner El partido justicialista Hablar de que ganó Solamente Juan Manuel Carri Sería casi lógico Acá armó una lista Que está constituida Por distintos Conductores Militantes Que conforman Distintas secretarías Secretarías que tienen Que cumplir un rol Y una función Porque para eso Es el partido justicialista El partido justicialista Es un partido activo Que el problema Que tenía en Tandil Era la inactividad Entonces dentro De esa actividad Vos tenés distintas secretarías Que tienen que desarrollarse Y generar una política Y una de las primeras Cuestiones Que como justicialista Tenemos que debatir Es el posicionamiento Político Y realmente tratar De lograr Una oposición De calidad Una oposición De calidad A todas las medidas Que está implementando Este gobierno Que lamentablemente No llegan Desde lo nacional Provincial Y también De lo local Ajá Bueno y van a llegar A tratar de trabajar Con calidad De aquí Sobre todo A dos años A hacer oposición De calidad Como bien decías Incorporando también A gente De la lista De Walter Fernández Para trabajar en conjunto Hay algo muy bueno No es que lo vamos a hacer Ya está hecho Hay algo muy bueno Que la lista opositora No porque lo instituyó Juan Manuel Carrio O porque haya Porque así el PJ Lo instituye Las minorías Si superan El 25% Y lo superó Porque ellos Sumaron el 33% Ellos tienen Toda la La de la ley Por así decirlo La buena ley De conformar esta lista Y ellos como minoría Están conformados Y cuando digo ello Yo lo digo En un sentido De pasado En esa época Éramos ellos Y nosotros Porque había Una interna Pero yo dije algo acá Charlando con vos La otra vez Que tenía que ser Una interna Pero no tenía que ser Un divisionismo Ese es el problema Cuando las internas Se exceden Y verbalmente La gente sale A descalificar A quien tiene enfrente Después de esa descalificación No se vuelve Entonces cuesta Después de una interna Juntarse Como tanto De la lista Que encabezaba Walter Fernández Como la lista Que encabezaba yo No hubo descalificaciones Y eso sabés Lo que generó Que hoy podamos estar Trabajando todos juntos ¿Se ha previsto Capaz que ya la han tenido Alguna reunión Con el expresidente Del partido Con Diego Bossio? Todavía no No la hemos tenido A mí Una de las cosas Sabés en Bossio Como presidente saliente Te tiene que llamar Y quizás No hay A ver Hubo diferencias Sí La sigo sostiendo Fueron cuatro años De acefalía La cual Diego Bossio No se presentó En el partido Hay cosas Por las cuales Nosotros hicimos Una lista opositora Pero sinceramente De ahí A tener que matar O ir en contra O en desmedro De otra persona No nos olvidemos Que detrás Hay una familia Entonces El peronismo Es tan amplio Es tan amplio Que uno no tiene El peronómetro Para decir Quién es peronista Y quién no es peronista Juan Manuel Carri Muchísimas gracias Nos están preguntando Cuándo es el paro O cuándo son los paros Del Banco Provincia Lo reiteramos Si te parece Sí El jueves Uno Viernes dos Este jueves Y este viernes Y la semana que viene Jueves ocho Y viernes nueve Gracias Juan Manuel No Gracias Muchas gracias Juan Manuel Carri Es secretario general De la asociación bancaria De Tandil Y presidente Del PJ Tandilense Nos vamos a una pausa Ahora ya volvemos Bueno Chau